Así que Adrián, ¿cómo estás manejando tu enamoramiento por Marinette? Bueno, sorprendentemente bien, pensé que empezaría a actuar súper raro como siempre, pero la verdad es que he estado muy tranquilo con ella Oh, eso es genial, porque ella está viniendo ahora mismo ¿Qué? Hola chicos, no es demasiado tarde para la película, ¿verdad? Amigo, ¿qué rayos? Oye amigo, ¿realmente acabas de dejar caer tu soda? ¿Qué rayos acabo de hacer? Sorprendentemente bien, ¿eh? ¿Estás bien, Adrián? Oh, lo siento, lo siento mucho, lo siento, de verdad Está avergonzado Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete para que lleguemos a los 500.000 suscriptores Nos vemos en la próxima